Con mi burrito sabanero voy camino a Belén Sígueme, sígueme, vamos juntos a Belén El miserito mañanero ilumina mi sendero Sígueme, sígueme, vamos juntos a Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Sígueme, sígueme, vamos a ver a Jesús Sígueme, sígueme, vamos a ver a Jesús Sígueme, sígueme, vamos juntos a Belén Sígueme, vamos juntos a Belén